Hola chicos, bienvenidos a la explicación de cómo tocar el tema de la banda sonora de Jurassic Park para la flauta dulce. Lo primero que vais a escuchar es el resultado final de lo que vamos a tocar después de realizar los ejercicios de este vídeo. No os asustéis por la velocidad, todo es relativo, lo importante es hacer un trabajo de calidad y con buen servicio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Fa, añadimos un dedo de la mano derecha y por último el Si bemol, es como si tocáramos el Fa. Ahora vas a realizar una serie de ejercicios que te van a permitir practicar los movimientos que hacen los dedos para interpretar esta canción. Tienes la suerte de tenerme en casa delante de tu pantalla, así que no dudes en ponerte los ejercicios las veces que los necesites hasta que te salga de forma perfecta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.